bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales bienvenidos a otro vídeo más de esta guía barra serie de resident evil revelations 2 de ps4 soy carmen 1994 hable y en esta ocasión vamos a empezarlo lo que serían los extras vale en este caso la campaña pero haríamos la campaña de la lucha vale el episodio extra la lucha vamos aquí el nuevo juego habilidades comienzo un nuevo juego desde el principio de esta historia vamos a empezar este extra fácil moderado solamente pasándonos comenzar ok en la lucha moira no perderá el objeto cuando pase de capítulo muy bien si esto tiene pinta de ser más cortito que los anteriores claro porque es secundario y y y y y y y ¿A la orden, Rasputín? 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 No me gusta, pero... Bueno... No me gusta, Rasputín? ¿A la orden, Rasputín? Ay, creía que era comida O sea, creía que era un conejo Ay Madre mía A ver A ver A ver A ver Vamos, yo creo que tiene que haber tiempo de sobra Vamos, yo creo que tiene que haber Que asco Buah A ver Nota del fugado He escrito en ruso Si no conseguimos comunicarnos con nadie Estamos listos Salvadora Ni hablar Es el diablo No me quita hombre vale desinfectante y más balas de pistola ametralladora más de pistolita y más balas de pistola y más balas de pistola en serio buena tela tío y más balas de pistola 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 Pauline No, no, no No, no, no No gastar balas, Oscar ¿Te vas a morir por darme unas cuantas? Tienes un montón No tener mucha experiencia en esto, más experiencia más vale Más mierda, quieres decir Más mierda XDD Más mierda Más mierda Más mierda Más mierda Toma Quedan tres Adiós 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 No vamos a durar mucho jugando así Consigue el arma especial Adiós 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 Creo que ese es el último Creo que ese es el último Sobrevivir ahora Ahí hay los dos juntitos, ahí Déjala con la motito, tío ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! 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 A ver cuántos más hay ¡Ah! 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 Oye, no me pegue una hostia, tío ¡Ah! 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 ¡Vamos! Eso es, utiliza la pistola, tío Ayúdame, tío Ayúdame, tío Ayúdame, tío Ayúdame, tío Ahora ese Vaya por Dios Fin del juego Bueno, podría hacer una segunda parte, claro Hasta acabar los modos estos Los extras, pero bueno Si no, pues hasta cuanto pueda Claro, lo importante es que los juegue y los muestre Así que nada, chicos Espero muchísimo que os haya gustado Un saludo, un gran esfuerzo a todos Y nos vemos en próximos vídeos que haga O en la próxima parte Adiós